Bienvenidos viajeros, recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo de viajero Andrés. Nos encontramos en la ruta provincial número 20 Autovía Córdoba-Carlos Paz. En ese sentido, nos vamos a ir hasta la variante Costa Azul, que nos va a comunicar con el departamento Punilla, pasando varias localidades hasta llegar a la ciudad de Villa Yardino, el Jardín del Valle de Punilla. Esperando siempre que les gusten los videos, se suscriban al canal, como siempre, así sumamos y somos muchos más. También recordándoles que la mayoría de los viajes los hacemos con recursos propios, ya que no contamos con la cantidad de suscriptores deseados, de mil suscriptores para que YouTube bonifique los viajes. Aquí estamos por ingresar a la variante Costa Azul, por la ruta provincial número 73. Esta ruta convertida en autovía y que va a formar parte del ramal importantísimo de una nueva autovía que se está construyendo para el ingreso hacia el departamento Punilla, con proyección hasta la ciudad de la cumbre, un extenso recorrido que va a facilitar mucho más el ingreso al departamento Punilla a sus distintas ciudades, localidades y comunas. En este tramo del video veremos la construcción de esta autovía, el avance. Se ha construido un puente por el cual también pasamos antes y pasaremos ahora para que vean los distintos avances en obras sobre rutas provinciales de la provincia de Córdoba, República Argentina. Aquí ya estamos sobre la autovía. Tenemos casi una hora de recorrido en este video para culminar un viaje que realizamos hasta Villa Quillinzo de ida y vuelta, más de 200 kilómetros recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo de viajero Andrés. Ya estamos en las sierras del departamento Punilla, en la parte Costa Azul, conocido a este sector como la variante Costa Azul, por la comuna, digamos, que se encuentra en este sector. Esta comunica con el camino de las 100 curvas que los lleva a Carlos Paz y al dique San Roque, que es el sector por donde transitaremos. Aquí entramos al camino de las 100 curvas. Para adelante es la obra que se está haciendo, la nueva autovía del departamento Punilla, una obra monumental de gran inversión y que también va a contar con verdas vistas y que va a facilitar mucho más el ingreso al departamento Punilla, ya que la ruta nacional número 38 se encuentra en temporada totalmente colapsada. Más allá de que se ha construido otra alternativa, como es el camino del cuadrado, aún sigue congestionándose entre el sector de Carlos Paz, Vialet, Macé, Cosquín. Hasta Valle Hermoso es la única vía de ingreso. Estamos viendo la gran vegetación del sector San Roque. Ya estamos llegando al dique San Roque, al lago San Roque. También observamos en todo el paisaje las sierras. Vamos a llegar hasta la intersección del camino La Calera, también, aquí en este sector. Hasta este sector, en época de temporada alta, el tráfico suele ser en grandes tramos a paso de hombre por la gran cantidad de turismo que viene a visitar siempre el Valle de Punilla, con muchísimas localidades que viven directamente del turismo. Aquí estamos, en el dique San Roque, del cual tenemos muchísimas imágenes también. Hacia la derecha sería el camino a La Calera, que comunica también con la ciudad de Córdoba. Y acá estamos, sobre el dique. Por esa sierra que vemos al frente, también, transita el tren de las sierras. De la línea General Belgrano, que llega hasta Cosquín. Es un lindo recorrido para hacerlo también de forma turística, Córdoba-Cosquín. Aún no se encuentra habilitado el resto del ramal que llegaba hasta la ciudad de La Rioja. Vemos parte del lago también, San Roque. Ya pasamos por el dique San Roque. Y ahí vemos la construcción del nuevo puente, ya terminado. Y están continuando con la autovía. Que, como les dije, comunicará hasta la ciudad de La Cumbre. Una obra que hacía mucha falta en el departamento puniza. Ahora iremos hasta Vialema C y de ahí a otras localidades. Recorriendo sobre la ruta nacional número 38. La que alberga gran cantidad de pueblos y localidades. Ahí vemos el lago. Y ciudades del departamento puniza. Miren, ahí está la construcción, ya casi culminada. Una obra, como les dije, monumental. La provincia de Córdoba está invirtiendo muchísimo en rutas y en los puntos turísticos. Así como las distintas municipalidades y comunas. Una bellísima vista del lago. Hemos realizado, visto, muchísimos lagos en todos los recorridos que hicimos. Desde Villa Quillinzo a Villa Sardino y de Villa Sardino a Villa Quillinzo. Un viaje al paraíso. En esos videos van a encontrar bellísimas imágenes de los departamentos Calamuchita, departamento Tercero Arriba, departamento Santa María y departamento Puniza. Por todos esos departamentos hemos pasado por una gran cantidad de pueblos y ciudades con bellísimas imágenes de Viajero Andrés. Aprovecho también, ahí vemos. Bueno, ustedes van disfrutando de las imágenes del departamento Puniza en este sector San Roque. Para ese lado se encuentra la ciudad de Carlos Paz. En este lago también se pueden realizar distintas actividades deportivas. como buceo, se pueden usar lanchas a motor, a vela, pescar, entre otras actividades acuáticas. Yo los invito amablemente a suscribirse al canal nuevamente para que seamos cada día más. Ahí veíamos un puesto de control caminero que es casi permanente en este sector. Siempre lleven y verifiquen sus luces. Los niños con cinturón de seguridad no superen las velocidades máximas permitidas. Los niños también con cinturón de seguridad y las sillitas. Vamos a pasar por la plaza federal, donde se encuentra, digamos, mástiles en representación a cada una de las provincias de la República Argentina. Por muchos años fue considerado este sector el centro de la República Argentina, la mitad, justa. Nuevas medidas dan, como si fuera Río III, el centro de la República. Vemos las obras que se están realizando en distintas rutas de la provincia. Aquí están haciendo un reasfaltado. Como vimos ya en otros videos, es innumerable la cantidad de inversión que se está haciendo en las rutas de la provincia de Córdoba. Hace muy poco tiempo también se reasfaltó la Ruta Nacional número 38, ya culminada la obra, en la provincia de Córdoba. Las vistas que generamos a través de la Cámara de Viajero Andrés muestran lo espectacular del Departamento Punilla. Así como los distintos sectores turísticos que hemos visitado anteriormente. Aquí estamos pasando por la Plaza Federal. Que también hay un video con una panorámica. Todo alrededor hemos subido, digamos, al mirador y hemos filmado todo alrededor de la Plaza Federal con unas vistas maravillosas, tanto de las sierras, tanto de las sierras como del lago y del llano. Los invito a ver todos y cada uno de los videos de Viajero Andrés, que siempre hay algo diferente en cada uno de los viajes. Próximamente estaremos visitando las comunas de Casa Grande y Molinari. Y en algún otro sector, esos serán los próximos videos que se vienen en Viajero Andrés, ya con un nuevo sistema de grabación, en donde eliminamos, digamos, este reflejo que genera el parabrisa, para que sean más claras aún las imágenes Full HD de Viajero Andrés. Ya estamos llegando al sector de Gialet-Massé, una localidad también netamente turística. Son reconocidas por muchísima gente que ya ha visitado o vive en el sector por la fabricación que tienen de distintos tipos de macetas en barro, y que se encuentran la mayoría sobre la ruta nacional número 38. Ya estamos llegando al puente del río Cosquín, prácticamente. En este puente vienen muchos marcadores, digamos, sobre todo en las horas de la tarde, nochecita, a pescar. Aquí estamos. Ese es el río Cosquín que alimenta también el lago San Roque. Hay una espesa vegetación en este sector también. Como verán, las rutas están en excelente estado. Todos los recorridos que hemos hecho habrán visto que todas y cada una de las rutas están en perfecto estado para circular, sin ningún tipo de inconvenientes. Así como en los distintos pueblos, las calles, muchas calles han sido adoquinadas y asfaltadas. En poquitos metros vamos a dar ingreso a la ruta nacional número 38 para dirigirnos hacia Villa Sardino. Ya estamos en Vialemacet. Vamos a ver, bueno, esto es una de las estaciones de servicio. Muchas casas de construcción, casas de artesanía, distintos comercios dedicados al turismo. Ahí está, Vialemacet. Ahí vemos lo que le decía de las distintas casas que hacen macetas y otras cosas, digamos, así en barro. Y también hay distintos viveros en estos sectores. En la mayoría de las localidades hemos visto cómo han plantado, ¿no?, los crespones, que son esos con flor rosita que vemos ahora acá, que hay de distintos colores, ¿no? Rosas, blancos, violetas. En esos colores lo he visto. Estamos en la ruta provincial, nacional, perdón, número 38, con destino a la ciudad de Villa Sardino. El Jardín de Puniza. Nos queda todavía un recorrido bastante largo para llegar. Hemos hecho tranquilamente y despacio cada uno de los videos para que ustedes puedan observar y viajar junto a nosotros. recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo de viajero Andrés. En las sierras de Córdoba, en el departamento Puniza, en el valle de Puniza, por la ruta nacional número 38. A partir de los siguientes videos empezaremos a recorrer cada una de las localidades más cercanas. En los próximos videos tendremos las comunas de Casa Grande y Molinari. Ya no recorriendo tanto rutas, sino más cada una de las localidades. Siempre seguramente nos va a quedar pendientes y vamos a dejar algo para que ustedes lo conozcan cuando vengan hacia la zona. Desde ya agradecidísimo por su suscripción al canal. Estamos ahora en Santa María de Puniza, próximo a la ciudad de Cosquín. Un gran saludo a todos y cada uno de los suscriptores del canal, que son muchísimos. La vez superamos a 160 y tenemos fecho, vamos a llegar a los mil suscriptores con el correr de los meses. Por favor, hagan un clic gratis. Es simplemente hacer un clic en suscribirse. Y así podrán recibir, digamos, todas las imágenes generadas por viajero Andrés. Y si hacen un clic en la campanita, les va a llegar la notificación cada vez que suba un video a YouTube de viajero Andrés recorriendo pueblos y ciudades a nuestro mejor estilo. Vemos las sierras más altas del lado derecho, sobre todo el recorrido de la ruta nacional número 38. Y próximamente se va a conseguir una autoría para acceder más rápido al sector que ustedes quieran visitar. Una obra muy necesaria para el departamento Puniza. La que es uno de los recorridos turísticos más significados por gente de la República Argentina y de todo el mundo. Todo el departamento Puniza cuenta con hoteles, cabañas y casas familiares para alquilar por día, por semana, por mes, por año, por lo que ustedes quieran. Aquí nos encontramos en el sector de Santa María de Puniza, aquí es donde se realiza el festival del rock en el mes de febrero. Ese es el ingreso hacia el predio donde se realiza. Además se hacen otras actividades musicales, digamos. Ya estamos muy próximos a la ciudad de Cosquín. Estos videos traen recuerdos a mucha gente que ha visitado la zona y que quiere volver. También sirven para elegir a ver qué destino turístico ir a visitar. Si bien el departamento Puniza ha cambiado, pero sigue manteniendo su espíritu de pueblos con gente muy amable, dedicada a todo, al turista, al visitante. Muchas localidades ya se han convertido en ciudades. Mucha gente se enamora y se queda a vivir en el departamento Puniza, en cualquiera de las localidades que elijan por la tranquilidad. Una vez que se jubilan, deciden quedarse a vivir en esta querida puniza. Mucha gente, mientras está en su actividad laboral, ir de pronto por ahí a jubilarse, suele comprar algún lote en la zona. Y con la visión, digamos, de construir y una vez que se jubilen, venir a vivir por esta zona. Como pasa en la mayoría de las localidades turísticas, que son bellísimas y por algo son visitadas por gente de todo el mundo. Nosotros vamos a ingresar por la variante, por la costanera del río Cosquín, ya a unos 200 metros. Nos queda poco más, poco más de media hora de recorrido. También ustedes pueden colocar el mute y no escucharme, y disfrutar de las imágenes. Estas imágenes son espectaculares de ver en un televisor. Las imágenes generadas a través de la cámara de viajero Andrés son en Full HD. Aquí estamos, por acá pasa, digamos, el tren de las sierras que llega hasta aquí, hasta la ciudad de Cosquín. Un hermoso recorrido para hacerlo también en forma turística. Aquí vamos a pasar por uno de los puentes. Estaba sacando la cámara para mostrarles a ver si alcanzamos a ver el río Cosquín, que está con bastante caudal de agua. Ahí lo ven, yo no lo había visto porque lo filmaba de costado. Ahí está. Y la espesa vegetación, una costanera muy linda para hacer actividades deportivas. Caminar, correr, andar en bicicleta, etc. El río se puede disfrutar del agua con los chicos. Acá están terminando la construcción de un puente que comunica esta costanera con la ciudad de Cosquín. También obras que hacían falta para salir de la ciudad o ingresar a la ciudad de Cosquín más fácilmente, ya que en la temporada cuando se realiza el festival de folclórico en Cosquín, viene muchísima gente y los accesos eran pocos. Ya que el río Cosquín y la ruta 38 se colapsan. Aquí también una variante para descongestionar la ruta nacional número 38. Al final de esta autovía, bueno, ahí está la plaza, ya estamos llegando. A la derecha se va para el pan de azúcar. Es de tierra el camino, pero muy lindo hacerlo como recorrido turístico también. Y sirve también como para descongestionar la ruta nacional número 38. Y llega hasta la ciudad de Córdoba. A la izquierda, el sentido que vamos a tomar, vamos a conectar nuevamente con la ruta nacional número 38. Viajero Andrés, recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo de Viajero Andrés, valga la redundancia. Aquí también están terminando una obra que conecta hacia la ruta nacional 38 en la rotonda que vimos con la bandera de la República Argentina. Esa continúa hacia la ruta nacional número 38. Y la nueva autovía, según leí, va a conectar directamente con la ciudad de La Cumbre, con sus distintos accesos a las distintas localidades del departamento Punida. Se han hecho muchas autovías en la provincia de Córdoba. Bien, aquí vamos a girar a la derecha, ya conectados nuevamente y saliendo de Cosquín con la ruta nacional número 38. También vamos a hacer nuevos videos de la ciudad de Cosquín, recorriendo la ciudad de Cosquín propiamente dicha. Ya en pocos kilómetros más estaremos pasando por Molinari, Casa Grande, para llegar a Valle Hermoso. Bien, acá estamos en el sector de Molinari, una comuna también muy linda y tiene varias calles como para recorrer. Ya les contaremos más en próximos recorridos. Acá hay unas casas de lanas muy famosas en este sector a espaldas de la Cámara, digamos. Lo vimos al principio del video. Miren esas imágenes de las sierras y la vegetación. Aquí en este sector también se encontraba el puesto de peaje que fue retirado ya poco más de un año. Este, y ahora se encuentra un puesto caminero permanente. Recordándoles que siempre usen cinturón de seguridad. Si viajan en sus vehículos, verificar las luces. Las luces bajan siempre encendidas. Los niños con las sisitas. Y no exceder las velocidades permitidas, así como no pisar las doble amarillas. Son bastante estrictos lo que es la policía caminera de la provincia de Córdoba. En el sector de Molinari. Para pasar ya a Casa Grande. Y próximamente arribar a Valle Hermoso, a La Falda, Huerta Grande y Villa Sardino. El Valle de Punilla. Está todo muy muy verde. Unas bellísimas imágenes generadas a través de la cámara de Viajero Andrés. Recorriendo pueblos y ciudades. A nuestro mejor estilo. Como ven, ya les contaba, la ruta está en perfectas condiciones. Ya estamos en Casa Grande. Aquí hay muchas parrillas también. Generalmente uno está llegando casi cerca del mediodía por este sector. Y hay bastantes parrillas. También se ven muchos puestos de salame. Y de frutas. Hay épocas del año que se encuentran, digamos, la venta de, por ejemplo, melones, sandía. Depende de la época del año también. Naranjas, mandarinas. También se ven en muchos puestos de frutas. Y bueno, también acá vemos artesanías, digamos, en lo que es macetas y otras cosas hechas en barro o cemento también. Estamos llegando al sector de Tatu Carreta. Una reserva natural que están invitados ustedes a visitar. Ya próximo al sector del Hotel Sindicato de los Camioneros. En esta recta larga se encuentra el Tatu Carreta. Viajero Andrés a nuestro mejor estilo recorriendo pueblos y ciudades. Bueno, nosotros hemos pasado en un horario que no había tanto tráfico, pero suele estar muy cargada la ruta 38. Por eso, digamos, se está haciendo esa nueva autovía y que va a animar más a cada una de las personas que viven cerca, en localidades cerca, a visitar el Valle de Punilla. El Valle de Punilla es visitado durante todo el año. La gente que vive cerca, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, en Villa Allende, en Río Ceballos, en todas esas localidades y otras más. Los fines de semana suelen hacer un recorrido con el mate y la familia recorriendo, como hace Andrés, pueblos y ciudades a su mejor estilo. Con el mate y, bueno, por ahí llevando algo para picar y disfrutando de la naturaleza. Y habiendo mejores vías, se van a posibilitar más los ingresos a distintas localidades y ciudades hermosas que contienen ríos, que son los más visitados para un acampe, para un día de camping. Aquí estamos en el centro, lo que sería prácticamente el centro de Casagrande, ya próximos a llegar a Vallehermoso. Por el sector de Vallehermoso se encuentra el ingreso al camino al cuadrado, una vía rápida viniendo desde el aeropuerto de Córdoba o desde el sector de Jesús María y Colonia Carolla, Salsipuedes y todos esos lugares que también nos comprometemos a visitarlos. Desde ya, muchísimas gracias a todos y cada uno de los que visitan Viajero Andrés para elegir un destino turístico. Sabemos que estos videos son vistos frente a la necesidad de ver más o menos que hay y para venir a recorrer, digamos, la zona. Es por eso que muchas veces no se suscriben, pero yo les pido por favor que sí se suscriban, aunque después nos visiten una vez cada tanto para ver qué es lo que van a ver cuando vengan a esta zona y a otros sectores. Vamos subiendo videos de todas las localidades, todas las ciudades que podemos recorrer. Así que un simple clic nos ayudaría muchísimo y ahí quedaremos hasta que ustedes decidan visitarnos de nuevo. Es un simple clic en suscribirse a Viajero Andrés. Desde ya, muchísimas gracias. Estamos ingresando a la ciudad de Valle Hermoso, que les contaba que está el acceso al camino del Camino al Cuadrado. En la ciudad de Valle Hermoso tenemos varios videos. También tiene un río balneario, tiene piletas de vacaciones, hoteles, cabañas, etc. Ahí al frente, en esa parte blanca, vemos la construcción del Camino al Cuadrado. Por ahí en un televisor lo podrán ver mejor. También ofrece una vista panorámica de todo el Valle de Punilla con visión hasta Carlos Paz y hacia el sector de Villa Sardino, de norte a sur y de sur a norte. Estamos en la ciudad de Valle Hermoso. En este sector también hay varias parrillas. Hay una gomería muy importante también para cambiar las cubiertas. De venta de cubiertas. Este es el colectivo S, el transporte urbano de pasajeros, el que comunica Valle Hermoso, la ciudad de La Falda, Huerta Grande y Villa Sardino. Que también se lo puede hacer como un recorrido turístico, recorriendo esos distintos sectores. Depende de la línea que tomen, van a poder hacer todo el recorrido completo, sobre todo con la línea C. Bueno, ya estamos viendo las primeras imágenes de la ciudad de Valle Hermoso. Aquí cuenta con colegios primarios, secundarios, jardines, jardín de infantes. Hay colegios estatales, digamos, y colegios privados. Acá en este sector se encuentra el destacamento policial de la ciudad de Valle Hermoso. También encontramos varios hoteles. Ahí vemos uno a la derecha. Tiene terminal de Omnius. Ese es el colegio privado del Calvario. El de la derecha, el edificio ese que veíamos. Bien, y acá estamos en pleno centro de la ciudad de Valle Hermoso. Que también tendríamos que hacer algún video más completito de los distintos puntos turísticos y recorrido de las calles. Vamos a ir cambiando, digamos, el sistema de grabación de Valle Hermoso, de Viajero Andrés, perdón. Y grabar más cada una de las localidades turísticas y que visitemos. Ahí está el ingreso en ese semáforo al Camino del Cuadrado. Bien, ya estamos prácticamente ingresando a la ciudad de La Falda, donde haremos un pequeño recorrido por su zona céntrica para dirigirnos a la ciudad localidad de Villa Yardino. El Jardín de Valle de Punisba. La ciudad de La Falda está muy bonita. Cuenta con distintos puntos turísticos como el Cerro La Banderita, sus iglesias históricas, el Hotel Edén, el Siete Cascadas, entre otros lugares que pueden visitar en la ciudad de La Falda. Una ciudad con espíritu de pueblo, aquí es el ingreso. Pegadito, muchas localidades pegaditas una de otra y cada una con sus distintos puntos turísticos interesantes para visitar y conocer. Con vistas panorámicas, con sectores altos donde pueden observar toda la ciudad y el valle. Se encuentra la colonia de los cerveceros, el retiro Betania, una vista por allá arriba en la colonia de los cerveceros, espectacular. Aquí ya estamos prácticamente zona céntrica, porque hay muchísimos comercios en este sector de la ciudad de La Falda. La mayoría de las localidades vecinas hacen todas sus actividades económicas en la ciudad de La Falda, ya que posee la mayor cantidad de bancos y comercios. Sobre esta ruta más al centro se encuentran unas carpas que están prácticamente todo el año con distintos tipos de artesanía. Ya estamos a poquitos minutos de terminar este recorrido, por lo cual no se olviden de suscribirse. Así sea la primera vez y última vez que vengan, pero en algún momento pueden llegar a buscar para ver cómo es el lugar que van a visitar o decidieron visitar. Por ejemplo, ustedes quieren visitar Villa Sardino y quieren saber a ver cómo es, veamos, qué es eso, y por ahí se deciden, sí, sí, vamos. O por ahí vieron otra localidad más y dicen, no, mejor vamos a aquella. Y el viajero Andrés les muestra cada una de las localidades. Iremos sumando más con el correr del tiempo, pero necesitamos su suscripción. Desde ya agradecidísimo. Es un simple clic. Y si les gusta, bueno, también pueden colocar en mute, como les decía, y disfrutar del paisaje y no escuchar mami. Yo lo haría así, sin comentar, sin nada, pero a la gente también le gusta que más o menos le comente lo que hay en la zona. Había empezado a ser la historia de cada uno, pero no es, digamos, eso se puede encontrar en internet. O cuando vengan se lo van a explicar en cada uno de los puntos turísticos de la historia de cada uno de los lugares. Estamos en el sector del reloj público y el reloj cucú que lo vamos a ver en poquitos segundos más. Esto es la zona totalmente céntrica donde se encuentran la mayoría de las casas de electrodomésticos en la ciudad de La Falda. Al frente está el reloj público que no se ve, está tapado por un árbol y, bueno, habría que pedir, digamos, a la municipalidad que pode un poco el árbol para que la gente lo vea al reloj público. Porque muchos turistas no lo ven porque está tapado por el árbol y lo ves prácticamente cuando está enfrente. Así que hay un pedido a la municipalidad de La Falda para que pueda ese árbol y se pueda ver ese... Ahí está, miren. Es histórico, es algo característico de la ciudad de La Falda. Ese es el reloj público. Y acá está el reloj cucú. En el boulevard al ingreso nosotros vamos a ir por un costadito hacia el centro, estamos en el centro. Y, bueno, vamos a continuar viaje luego hacia la ciudad de Villa Yardino. Vamos a ver también acá en este recorrido la iglesia y el colegio. La iglesia principal de La Falda construida al estilo italiano en forma de cruz. Y en un sector donde se visibiliza de muchísimos sectores. Es más, cuando veníamos... Ahí está, ¿ves? Cuando veníamos por la 38, si ustedes observaban las imágenes, se veía la torre, la cúpula, el campanario, digamos, y la iglesia misma. Está construido en un lugar estratégico para que se vea desde muchos lados. Alrededor, ¿no? Incluso hay tres, digamos, las iglesias de Villa Yardino, de Huerta Grande y de La Falda, están en línea. Y se las pueden ver de las partes altas, identificando cada una de las localidades de las ciudades. Están en perfecta línea. Es más, desde Villa Yardino, desde El Mirador, yo les mostraba en uno de los videos cómo estaban en línea cada una de esas iglesias. Este es la avenida Edén, al fondo del Hotel Edén, van hasta el fondo y se van a encontrar directamente con el hotel turístico. O sea, un hotel para ser visitado. Ahí le van a contar la historia. Supuestamente estuvo Hitler habitando ese hotel. Este es un recorrido turístico que deben hacerlo si vienen a la ciudad de La Falda. Pasamos por el sector de los bancos, por el centro. Aquí también, del lado derecho, está el Hotel de los Camioneros, del Sindicato de los Camioneros. Un gran hotel, grande, inmenso. Así como cuando veníamos por la 38, también pasamos por uno de los hoteles de los camioneros. Y hay distintos hoteles aquí en este sector. El Sorrento, el Hotel Buenaventura, entre otros. Aquí en la calle Avenida Argentina, que está en muchos de los videos de Viajero Andrés. Y les voy nombrando visitas. Desde La Falda tenemos muchísimos videos que pueden verlos para decidirse a ver a qué localidad vamos. Bueno, venir a La Falda es venir también a Villa Sardino, Huerta Grande, a Vallehermoso. Porque están muy pegaditas cada una de las localidades. Visítenlas. Que están esperando de su contribución, porque tienen que comer. Como si estuvieran en sus lugares. No se gasta mucho. En comida no es caro. Es normal, como si estuvieran en sus propios lugares. Hace mucho tiempo ya se dejó de hacer ese abuso. Porque viene el turismo, aumentemos todo. Creo que ya la gente tomó conciencia de que hacer aumentos. Eso solo involucra después que la economía del país venga abajo. Porque subimos los precios, se mantienen ahí. Y es malo, ¿no? Aparte, lo que ganaste hoy lo vuelve a subir dentro de un año. Y la plata que ganaste ya no sirve. Digo yo, ¿qué es eso? Bueno, acá estamos en la avenida Maipulla, conectándonos. Vamos a hacer un recorrido por Huerta Grande. Bien, no recuerdo. Mejor no me adelanto. Acá hay un hotel que se encuentra prácticamente abandonado. Según me dijeron, pertenece a Tinelli. Está en litigio con su ex mujer. Siguiendo derecho, a 100 metros se encuentra la terminal de la ciudad de La Falda. Nosotros vamos a ir paralelo a la ruta nacional número 38. Este recorrido, la municipalidad de La Falda, lo adocinó hace unos años. Y cuenta con plazas saludables. En casi toda la provincia de Córdoba se están haciendo este tipo de plazas saludables. Con juegos de ejercicios. Ahí pasamos otro de los supermercados de la ciudad de La Falda. Una de las oderías más conocidas también. Bueno, ahí vemos otra vez la línea de urbanos. Que recorre desde Valle Hermoso hasta Yardino. Pasando por la ciudad de La Falda y Huerta Grande. Ya nos quedan poquitos minutos para terminar este video. Recorriendo el departamento Punilla. En un 80%, no nos faltó mucho, digamos. Porque todo el corredor turístico se centra en la ruta nacional número 38. De ahí ustedes pueden hacer sus paradas en distintas localidades. Bien, acá estamos ya enganchando con la ruta nacional número 38. Yo no recuerdo si hacemos el recorrido por adentro o agarramos la 38. Bueno, la vegetación siempre presente en todo el recorrido. Si hacemos por la ruta nacional número 38. Nuevamente, no se olviden de suscribirse, por favor. Gracias. Es un simple clic y nos ayuda muchísimo. A cumplir la meta de llegar a los mil suscriptores. Un poquito más. Hay muchos videos en Viajero Andrés que pueden visitar. Por ejemplo, de Miramar. De Villa Ascende. De Caramuchita. De Córdoba. De Capilla del Monte. De Villa de Soto. Etcétera. Cada vez sumamos más localidades. Para que en el buscador puedan encontrarlos y ver. Qué es lo que hay en cada una de esas localidades. Hace poquito estuvimos en Capilla del Monte. Estuvimos en Dolores. Estuvimos en San Esteban. Estuvimos en Los Cocos. Estuvimos en La Cumbre. En Cruz Chica. En Cruz Grande. Estuvimos en el aeródromo. En el aeroclub de La Cumbre. Estuvimos en Río Ceballos. En el dique La Quebrada. Estuvimos en Embalse. Estuvimos en Villa Quillinzo. Estuvimos en Santa Rosa de Caramuchita. Estuvimos en La Cruz. Estuvimos en La Cruz. Estuvimos en Miramar. Estuvimos en Miramar. Ya les dije. Estuvimos haciendo todo el recorrido completo. De el camino del cuadrado de Villa Sardino. Hay una infinidad de videos en distintas épocas del año que pueden visitar y ver. Es una localidad hermosa también. Acá ya estamos terminando de pasar por el sector de Huerta Grande por Ruta Nacional Número 38. Acá se encuentran la mayoría de las casas de construcción. En este sector. Y acá el cruce con la avenida San Martín de Huerta Grande. Ya ingresando. Cuando pasamos la curva del lado izquierdo es Villa Sardino. Y del lado derecho sigue siendo Huerta Grande para el lado de Villa Parque. Hay muchísimos videos de Huerta Grande que pueden visitar. Hay algunas concesionarias de autos, fábricas de aberturas en aluminio, etc. También hay una fábrica de pisos, de cerámicos. Bueno, casas para pileta y venta de piletas también en este sector. Bien, estamos arribando y ya casi terminando este video. Vamos a ingresar a Villa Sardino en este sector de la Ruta Nacional Número 38. Se llama el Boulevard Las Flores. Apenas subimos, a unos 10 metros, se encuentra la cabaña de turismo. Una de las oficinas de turismo de la ciudad de Villa Sardino. Esa de madera que vamos a ver. Ahí pasamos, hice el corte. Bueno, justo ahí donde hice el corte es la oficina de turismo. Ya estamos en el jardín del Valle de Punilla en Villa Sardino. Ya terminando el video. Agradecido totalmente a todos y cada uno de ustedes. Porque vean cada uno de los videos y por hacer un simple clic y suscribirse al canal. Muy, muy amable. Acá pasamos por la fuente principal de Villa Sardino. Hay varias en Sardino. Sobre todo en la plaza. Que la están por remodelar a nuevo, según me contaron. Bien, vamos a ingresar por el sector de la terminal. Por la avenida principal. La avenida San Martín. Y nos vamos a dirigir hacia el reloj floral y la casa municipal y la plaza. Y vamos a terminar por ahí ya este video. Gracias por acompañarme en todo su trayecto. Y espero que haya sido de su total agrado. Al frente uno de los hoteles más antiguos que aparece en las fotos de cuando se fundó Villa Sardino el Hotel San Juan. Acá la terminal del lado derecho. Muy bonita la terminal de Villa Sardino. Y bueno, las vistas son impresionantes. Acá a 100 metros se encuentra el reloj floral del lado izquierdo. Y la plaza del lado derecho. Y la casa de que fuera de los jardinos al frente, al terminar la calle. Doña Juanita. Se llama el chalet, digamos. Ahí la plaza del lado derecho. Vamos a girar a la izquierda. Ahí está Doña Juanita. La casa que fuera de los jardinos. Acá vamos a mostrarle rápidamente una imagen. Del reloj floral y la casa municipal ahí arriba. Que se puede visitar y observar de lo alto la localidad de Villa Sardino. Vamos a llegar hasta acá. Hasta la plaza de los Juegos. Otra placita muy bonita. Muchísimas gracias viajeros. Recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo de viajero Andrés. Nos vemos.